Música Estamos con la cámara de actualidad, sabemos que este domingo Tenemos un representante de FIAT allí en el Valle Medio, en Cholechuel Toso es uno de ellos Toso, ¿qué tal? Un gusto, buen día Buenos días, bueno, aquí estamos ya a poquitas horas para viajar a Cholechuel En la primera carrera que vamos a ir a competir Ya que en la de San Antonio no pude estar porque el coche prácticamente no estaba listo al 100% como lo ven ustedes ahora La verdad que está una barbaridad, ¿eh? Sí, sí, por lo menos la gente que ha venido lo ha visto y se ha quedado muy encantado con el auto, ¿cómo está? ¿Quién te acompaña en esto? Bueno, mirá, el coche se hace totalmente acá en mi taller, con mi hijo Hay mucha gente que colabora, por ejemplo, hay un muchacho acá, José, que nos hizo la pintura del coche En fin, gente que viene a colaborar desinteresadamente Pero se hace totalmente acá, o sea, lo hacemos entre yo y mi hijo Todo pulmón Sí, 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 acá no hay nada traído de afuera, como quien dice ¿El piloto? El piloto es mi hijo, o sea, va a debutar porque, bueno, tenemos la mala suerte que no pudimos ni siquiera girar ninguna vuelta No pudo girar en ninguna vuelta porque el circuito nuestro acá, que eso tiene mucho barro y esas cosas Y no se justifica, ¿viste? Para nada Así que los muchachos de la marca nos dijeron anoche, casualmente no hablaron Que son los que van a ir a correr a Chuele Que van a dejar girar unas 10, 15 vueltas Bueno, así que va a largar ahí Prácticamente él va a hacer un poco de experiencia con el auto ¿Y el acompañante? El acompañante es el doctor Gione Ajá, ¿ya está listo ya? ¿Eh? ¿Ya está listo, hijo? Sí, 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 tal y así que en este momento, bueno, salió al puerto porque tuvo que ir a tener algo Y cuando llegue salimos ya para Chuele Así que, pero el acompañante es el Humberto Gione Bueno, ¿todo listo entonces para aprender el viaje? Sí, sí, todo listo, Estefino La verdad que, bueno, ya el auto lo probamos acá Yo lo probé en los 500 metros, que lo tengo medido, ¿viste? Hay vuelos allí en el Valle Medio, ¿eh? Sí, sí, sí No, no, no hay Y lo que pasa es que hay gente que tiene 5 o 6 años de experiencia Entonces, este, yo tenía, este coche estaba corriendo Pero cuando teníamos la reglamentación estándar hasta 800 Yo ahora este motor es 850 libre, ¿viste? Ya es otra cosa Entonces, bueno, por eso mismo que ya te digo Vamos a correr con gente de mucha experiencia Pero, viste, yo confío en lo que siempre armo, ¿viste? Ya te digo Si el pibe se adapta a las vueltas Quedate tranquilo que van de bien Bien, bien ¿Vos sabés que el 9 de julio Los muchachos están preparando Una competencia al rugir de los motores? ¿Te vas a aprender? Sí, sí Sí, sí, por supuesto Quedate tranquilo que así Ya te digo Yo en todas las competencias Ustedes me deben conocer todos los vehículos que yo he preparado Como de Safari, como de Rally, los Sport 800, los FIA 600, todo Siempre he competido Lo que pasa es que a mí me gusta presentar un coche de carrera, ¿viste? Con todas las de la ley Como se debe presentar ¿Viste? Entonces, bueno, es una manía mía Pero sabés que este, que me da resultado Porque nosotros tenemos mucha experiencia de armar cosas así nomás Para ir, ¿viste? Por el entusiasmo Y después, viste, que eso No solamente pasas vergüenza Sino, viste, que te agarra una amargura bárbara Porque esto ya te digo, es así Esto está todo bien armado Se puede romper como cualquier cosa Pero está bien armado Quedate tranquilo Se les rompe a lo del Forma 1 Exacto Bien Le deseamos toda la suerte, ¿eh? Bueno, desde ya ¿Los vemos en la vuelta? Sí, sí, sí No te hagan ningún problema Yo cuando venga Lo que pasó allá Te lo voy a comentar Y eso, ¿viste? Así que desde ya Muchísimas gracias a ustedes Que siempre están con nosotros Y bueno Lo vamos a ver igual En la fiesta San Antonio Exactamente Apretamos el acelerador entonces Y nos vamos a hacer Cómo no Muchísimas gracias, ¿eh? Chao, Víjole Gracias Chao, Víjole